Experiencia, creatividad y entusiasmo Estos elementos son esenciales, son factores, los cuales crean un sonido simplemente diferente Sonido, super gatos Super gatos Super, super, super gatos Prepárate, prepárate, porque hoy será una noche de puro reventor Ya estamos listos Bocinas a su máximo nivel A la izquierda A la derecha Luces audio rítmicas El sonido a su máximo nivel auditivo está conectado DJ Jorge está listo Ya estamos conectados Prepárate a recibir una descarga de éxitos Cumbia Salsa Reggaeton Reggaeton Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espéda me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Banda Bachata Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentir Ahora queda al mando de los controles DJ Jorge DJ Jorge Quien le pone el sabor a esta fiesta Desde este momento Iniciamos Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Iniciamos Iniciamos Super, 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 super gatos Nacidos para triunfar Nacidos para triunfar